En TikTok se viralizó un video de una mujer de Jalisco que criticó a Monterrey en muchos aspectos, pues su visita al estado no fue lo que esperaba y entonces decidió grabarse hablando mal no solo de los regios, sino también del lugar. La usuaria de TikTok, Alejandra Maravilla, arremetió contra los tapatíos y los criticó en un video que no tardó en borrar de la popular red social, pero por el cual la apodaron Lady Torta Ahogada por ser tapatía. Y es que luego de regresar de un viaje de tres días por una supuesta propuesta laboral que le echazó, la usuaria de TikTok tuvo suficiente para hablar de lo mal que le pareció a Monterrey. Luego mencionó que los automovilistas manejan bastante mal y no suelen usar direccionales, aunque reconoció que todos manejan mal, pero enfatizó que los regios lo hacen peor. Otro punto fue que después de bañarse, su cabello se le enredó, algo que no pasa en donde vive. ¡Horror! O sea, no me podía pasar ni el cepillo.